Bueno, y tras el unboxing de 50 sobres de Liga Este 2022-2023, hoy os traigo el StarTech Pack, lo dicho en inglés, pero en español, lo de toda la vida, el álbum y la revista Jugón. Así que nada, vamos a destripar el álbum de Liga Este 2022-2023. Dale al play, nene, dale al play. Muy buenas afición, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Gracias por estar una vez más al otro lado. Gracias por el apoyo, gracias a los nuevos suscriptores, gracias, gracias, gracias. Ya sabéis que yo siempre agradecido. Y bueno, tras la resaca de esos 50 sobrecitos, hoy toca ver el álbum con esos sobrecitos que nos trae gratuitos. Y así repasamos cómo va a ser el álbum este año, lo que nos gusta, lo que no nos gusta del álbum. Y le echaremos un ojo a la revista Jugón a ver qué información nos trae sobre lo que nos va a traer el mes que viene, pues precisamente la revista Jugón del mes que viene. O sea que, es así de fácil. Así que nos vamos a ir a la mesa a destriparlo. Eso sí, antes de irnos a la mesa, recordaros que os podéis suscribir totalmente gratis. Darla y a suscribirse, dejarme un like si os gusta el vídeo y darle a la campanita. Y ojito, que lo de los likes es muy importante, que mucha gente lo vea y no le da like. Si os gustan los vídeos, os gusta ver cromos, darle a like porque me ayuda a posicionarme ya que la gente me conozca y a crecer el canal y poder traer mejor contenido. Así que nada, machacar, machacar, machacar el like. Ahora sí, nos vamos a la mesa. Vale, afición, ya estamos a la mesa. Ya estoy aquí con el estabilizador para que lo veáis, porque no sale todo. Aquí está el starter pack, revista Jugón. Fijaros, con cositas nuevas. Haaland en Manchester City. El álbum, que es lo que nos interesa, con los sobres gratuitos. ¿A qué precio? Para que lo veáis. A ver si lo puedo desfocar ahí. Uy, que lo tapo yo. A 5 euritos. Nada, voy a desembarar esto un poquito, lo dejo en la mesa y lo vemos de puta madre, ¿vale? Como toca, como Dios manda. Vamos allá. Vale, afición, ya le he quitado el cardoncito. Tenemos aquí lo que es la revista Jugón, ¿vale? Vamos a abrirla. La revista Jugón no la voy a destipar mucho, ¿vale? Porque yo sé que a la gente le gusta loco leerla. Y si ya la he enseñado toda, pues la destipo. Pero sí que vamos a ir a la información, sobre todo, que nos da de lo que va a traer la siguiente revista Jugón. A ver qué sorpresa nos trae. Plástico fuera. Revista Jugoncito. Y nada, vamos. Lo primero que nos saque es la información de Liga Este. ¿Vale? Y se ve con la información de Supergolazo, de que ya se recoleció, algo que, pues, que obviamente ya sabemos por qué la tenemos. Y, pues nada. Información de la revista. Todo esto lo estéis en ojo cuando os la compréis. Y vamos al tema, porque creo que al final de las hojas nos vendrá más información. Y aquí la tenemos. Información que nos interesa. Pues de todo. ¿Qué va a traer la revista Jugón que viene? Pues nos va a traer los conmomerativos de la Liga. Los cromos que ya lleva desde hace unos años haciendo la Liga. Con la portada y los escudos. También nos van a tener tres ediciones limitadas y dos sobres de Mega Cracks. Y ya nos anuncia para la semana que viene la colección de Mega Cracks. Que aquí podemos ver las primeras imágenes. O sea, te lo voy a doblar así. Porque los apoyo con mi jepeto. ¿Vale? Aquí tenemos las primeras imágenes de las cartas de Mega Cracks. ¿Vale? Así que nada, esta es la información que lleva para que lo sepáis que va a salir Mega Cracks. Como veis las cartitas, cómo van a ser, los fichajes. Cómo van a ser las ediciones Elite, que parecen bastante bonitas. Menos a ver qué calidad tienen. Pero tiene muy buena pinta la colección de Mega Cracks de este canal. Así que la traeremos al canal en cuanto la salga. Vale, revista Jugón. La quitamos del medio para que no moleste. Fuera. Y vamos al álbum. Vamos a abrir el álbum. Que se me queda todo pegado. Podéis ver aquí la contraportada ya. Mientras quitamos esto. Aquí lo pone. Cinco euros el álbum. Y en la contraportada podemos ver a Cridman y a Depay. Vale. Nos viene con lo que estábamos diciendo. Con los sobres gratuitos. ¿Vale? Que luego los abriremos. Para ver qué nos trae. Sobre gratuito. Por detrás ejemplo gratuito. Prohibido subenta. Etc, etc, etc. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar aquí arriba. Y ahora lo vemos. El álbum. Como podéis ver. A ver aquí que más o menos se ve todo. Yo voy a intentar que se vea bien. Porque es que no tengo mucho espacio. Siempre intento tener el máximo espacio. Pero para el álbum siempre me quedo corto. Vale. Vamos a abrirlo y vamos a ir viéndolo. ¿Vale? Primera hojita. A ver aquí que no se me estropee. Sobre todo. Importante. Vale. Pues aquí nos pone la información. El índice. Las claves de los cromos. Donde van a ir pegados los cromos conmemorativos de este año. Pues son un poco parecidos a este año. ¿Vale? Los 51 temporadas de Liga Este. Lo tenemos por aquí. Vale. Lo mismo. Y aquí tenemos el cómo hacer una página. En este caso el de la Almería. A ver. Que se vea así toda. Más o menos. Toda, toda, toda. Si posible. ¿Vale? Almería. Pues nada. Los equipos. Vale. Escudo entrenador. Y 20 huecos. Al total son 18 huecos. De lo que serían los cromos básicos. Más 2 de entrenador y escudo. Que serían 20 huecos. ¿Vale? Se rumoreaba. Y de hecho lo dije en un vídeo. Que a lo mejor no había dobles. Pero como veis aquí. Esta de aquí por ejemplo. Si que se ve que hay 9A y 9B. Con lo cual. Si que van a haber cromos dobles. Quizás no tanto como otros años. Pero si que va a haber. ¿Vale? La principal novedad del álbum de este año. Pues como veis. Pasamos al siguiente equipo. Y es que solo va a haber una hoja por equipo. Pros y contras. A ver. A mi me gustaba lo de las dos hojas. Porque. Pues tenías más información. Pero es verdad que por ejemplo. A la hora de llenar el álbum. Con todos los cromos. Los colocas. Y todo. El tener doble hoja. Cada equipo. Lo que hacía es que. El álbum pesaba mucho. Se soltaban las hojas. En cuanto al álbum básico. En cuanto al álbum de tapadura. Pues pasaba lo mismo. Que se hincha. Y se separaban un poco las hojas. Yo tengo el álbum de tapadura. De la temporada pasada. Totalmente lleno. Y se me ha hinchado. De hecho lo tengo por aquí atrás. Voy a ver si os lo puedo enseñar. Sin estropear nada. Lo tengo aquí. Vale. Lo tengo completamente lleno. Y para que veáis. A ver si se puede ver. Aquí. Lo voy a enseñar aquí. En esta cámara mejor. Se me hincha. ¿Veis como se hincha por el centro? Y un poco se sueltan algunas hojas. Y es verdad que dices. El álbum es muy bonito. Pero el hecho de tener tantas hojas. Y tantos cromos. Hace que se un poco se abueve. Esto pasa con el de tapadura. ¿Con este qué pasa? Pues que como es más débil. Pues a ver dónde dejo el álbum de los álbumes. Lo dejo aquí. Luego lo guardo. Este pasa que al tener menos hojas. Es verdad que va a ocultar menos. Y el año pasado con doble hoja. Pasaba pues que pesaba mucho. Y se soltaban las hojas. Si eras de los que pegas. Todas las bajas. Los colocas. Vamos. Como hago yo. Así que. Esa es la parte positiva. De que sea solo una hoja. Que el álbum se va a poder mantener más compacto. Bajo mi opinión. ¿Vale? Nos pone información. Pues nos pone el estadio. La inauguración. Nos pone los datos del club. Partidos jugados. Trayectora completa. Los partidos ganados. Los partidos empatados. Y los partidos perdidos. Los goles a favor. Los goles en contra. Total de puntos. La clasificación histórica. Que en este caso el quinto. Y los títulos en caso de tener títulos. ¿Vale? También nos pone la información. De las últimas cinco temporadas. Que estudias bastante habitual. El año de fundación. 92 temporadas en primera división. Que en el caso del Atlético son todas. El presidente. Y el número de los socios. Realmente. Hay mucha información. Aquí están sus datos. El dato web. Y sus redes sociales. De cada equipo. Tiene mucha información. Pero sí que es verdad. Que cabe mucha menos información. O sea que al final tiene sus cosas positivas. Y sus negativas. Luego cada uno que opine lo que quiera. Yo opino que no está tan mal que esté todo en una hoja. Es lo que ha sido toda la vida. Pero es verdad que nos habíamos acostumbrado a lo de dos hojas. Y a mí también me gustaba lo de las dos hojas. ¿Vale? Un poco voy a pasar. Para que veáis todos los equipos. Aquí está el Betis. Y nos vamos a ir a ver las novedades. El Cádiz. El Celta. El Elche. El Español. El Getafe. El Girona. El Real Madrid. El Mallorca. El Club Deportivo Sasuna. El Rayito. La Real Sociedad. La promoción Supergolazo. Muy atentos a esto. Cuanto antes lo enviéis por más posibilidades hay. Supergolazo. Sevilla. Fútbol Club. Mi Valencia. El Real Valladolid. Que ya sale con su nuevo oscuro como en los cromos. El Viserreal. Y bueno. Y aquí tenemos. Pues algo que va a haber. En el menú de Burrell King. Como ya últimamente. Van a venir sobrecitos gratuitos. Y luego pone aquí esto. No sé si lo leéis bien. Bien. Todavía hay un cromo que te falta. Gana uno de los 42 cromos de oro del menú de la Liga del Burger. Y disfruta la experiencia de ir con la Liga. Bueno. Esto me imagino que si son solo 42. Es como que es muy difícil conseguirlos. Así que al final. Yo no lo voy a comentar con parte de la colección. Tampoco soy mucho de ir al Burger King. Con lo cual. Es una promoción para vender este Burger King. Eso ya. Cada uno es libre. Venga. Nos vamos al cuadro de honor. Aquí tenemos los huequecitos. Los campeones de liga. Y los clasificados a Champions. Europa League. Conference League. Y Pichichi. Y Zamora. Lo veis. Con el palmarés de la Liga. Clasificación de la temporada pasada. Y pues todo. Toda información. Esto es algo nuevo. Que está bastante chulo. Y mola. Y aquí vamos con los hombres gol ADN de la Liga. Como veis. Los huequecitos. Con la información. Muy parecido a lo del año pasado. Aquí tenéis. Como sabéis. Son 28 cromos. Creo. Si no hay ninguno más. Sí. 28 cromos de hombres gol. Y aquí tenemos los escuditos de segunda división. Cada uno con su escudo. Como ya tocaba. Nada de que vayan mezclados. Me gusta más así. Los escuditos. Aquí también. Con la clasificación de la temporada pasada. Los que subieron. Y los que descendieron. Etc. Etc. Vale. Aquí nos anuncian. Que se podrá comprar a través de la web. El álbum de tapadura. Para el que lo prefiera en tapadura. Va con tres sobres. Y costará como el año pasado. 19. A ver. No se ve. Aquí. 19 por 90. ¿Vale? Esto solo se puede comprar. A través de la web. Así que ya sabéis. Si lo queréis. Tenéis que ir a morir. A comprarlo en Paraly. Y las hojitas de fichajes. Como veis. Con información. Los escudos aquí. Últimos fichajes. Vamos a ver cuántos fichajes va a haber este año. A ver que se vea así. Vale. De momento aquí. Llegamos hasta el 20. Aquí hasta el 40. 60 fichajes. Y. Va a haber 66 fichajes. Esta temporada. Con top 3 fichajes. 2022-2023. Recuperan esto de top 3 fichajes. Que lo hicieron en 2020-2021. El año que cambiaron la orientación de los cromos. Que lo hicieron en vertical. En vertical-2070. Así que bueno. Pues estos son tres cromos. Que ya veremos a quién elige. Imagino que uno de ellos. Será Lewandowski. Y a ver que otros dos eligen. Para top 3 fichajes. Y bueno. Aquí viene ya lo de la colección digital. Ya sabéis. Si os accede la colección digital. Yo el año pasado sí que la hice. La primera vez que la hice. Y me mandaron el álbum. Digital. Y luego viene aquí el tema de los chicles. Para conseguir la camiseta. Y el álbum para colocar los chicles. ¿Vale? Yo esto es algo que yo personalmente nunca lo hago. O sea. Nunca he hecho los chicles. Cada uno es libre. Pues sueles ponerme en comentarios si vosotros lo hacéis. Yo es que no lo hago. Sinceramente. No necesito hacer los chicles para tener la colección completa. Hay gente que sí que lo necesita. Pero yo la verdad es que no los hago. No me gustan los chicles además. Bien. Aquí la información. Para terminar. La colección es muy fácil. En panini. Y podéis pedir los últimos cromos. Y nada. Y esto ha sido el álbum. Esto es el álbum de esta temporada. Vale. Y antes de irnos y acabar el vídeo. Vamos a abrir estos cinco sobrecitos que nos venían gratuitos. Y vamos a ver qué nos sale. Venga. Vamos a ver qué nos toca. En estos cinco sobrecitos gratuitos. Empezamos con un jugadorcito. A ver que no estoy acostumbrado a tener aquí la cámara. Uh, uh, uh. Qué lío. Aquí. Y me tengo que venir hacia aquí. Vale. Pues ahí más o menos. Diego González de Leche. Guau. Fuera. Se me ha ido volando uno. Pachela. Torro. Weiley. Que creo que se ha ido en español. Creo que es baja. No me acuerdo bien. Jugado. Uy, eh. Se me va. Musa. Y De Marcos. Venga. Vamos a por otro de los sobrecitos. Sunset. Y Jarrah Mendy. Y tenemos gol en el Camp Nou. En este caso de Abumeyang. Ahí lo tenéis. Sombre es gol. No sé si tengo el micro muy cerca y voy a estar gritando ahí. Venga. Quique Barja. Ahí tenemos a Pia. De Marcos. Tony Vila. Y Aleñá. Del Getafe. Vamos a por otro sobre. Venga. Sunset. Y Jarrah. Otro hombre gol. Gol, 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 gol. Ollar Zabal. Ahí lo tenemos. Quique Barja. Salen muchos repetidos en estos, eh. Se nota que... Que son los de promoción. White Lay. Sergio Herrera. Marcos Llorente. Y Guido Rodríguez. Y vamos con el último sobrecito. Nada más y nada menos que... Álvaro García. Aquí. Rocco. El Cholito. Cholito Simeone. Espino. Altoni. Altoni Kroos. Oscar Valentín. Roque Mesa. Y... Giorgi Mamardis. Billy es del Valencia. Bueno. Y esto ha sido todo. El álbum ya lo hemos visto. Hemos visto los cromos que nos han tocado en los sobres gratuitos. Así que... Espero que me pongáis en comentarios qué os parece el álbum. Si os gusta, si no os gusta. Si os vais a hacer la creación. Si no lo vais a hacer. Si solo vais a hacer la de vuestro equipo. O de algunos jugadores en concreto. Me lo ponéis en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Dejarme un buen like. Sabéis lo importante que son los likes. Para ayudarme a crecer. Así que dejarme ahí un like. Machacar el like. Suscribiros si habéis llegado hasta aquí. No estáis suscritos. Eso quiere decir que os ha gustado el vídeo. Y darle a la campanita si no queréis perderos nada del contenido. Yo me despido aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. En un próximo vídeo. Adiós.